Ella me mira con lujuria, de una manera como si me va a comer Siempre después de las doce, ella me llama pa' que al cielo la lleve Yo no sabía por qué, no se saciaba con nada Luego la investigué, y así fue que me enteré Que es una ninfomaníaca, buena chamaca Pero cuando le ataca la veía que sí Se lo nide el novio, se va su mente y su cuerpo la traiciona diariamente Es una ninfomaníaca, buena chamaca Pero cuando le ataca la veía que sí Se lo nide el novio, se va su mente y su cuerpo la traiciona diariamente Toda la noche, su mente se ve en un viaje de vacaciones Y su cuerpo se prende como dos turbinas de aviones Con su boca me causa reacciones Ella programa mi cuerpo como un volcán pa' que el fuego la sope Tu tanque de guerra, tu tan más buena que Carmen Electra Y siempre me deja con la barrera esta, me tiro sin mercy A mí tú me quieres para tu cama y ese pendejo pa' que te lleve a Macy's Con uno de cada nación ya lo ha hecho experimentando Pa' ver quién puede con eso Ella me confesó un secreto Me dijo que en Santo Domingo nació el único que es una ninfomaníaca Buena chamaca pero cuando le ataca la veía que sí Se lo nide el novio, se va su mente y su cuerpo la traiciona diariamente Ella no se acobarda, en la cama hace magia, en la cama hace magia, tiene una bomba en lo profundo de su falde Ella quiere que le de, ay eso le encanta, no estamos en la vida pero llego tu santa Ella no se acobarda, en la cama hace magia, magia, debajo en su falde Ella quiere que le de, ay eso le encanta, yo soy el que le toma la bomba en tu falda Ella es como medusa, cuando me mira a mí me deja tieso y algo en mi sector la duro como un yeso y yo no la respeto Quiere fuá, quiere fuá, quiere fuá, me le trepule de concreto Apaga todas las luces de la habitación y sale con el baby doce El novio le tira el serie, ella lo manda pa'l uso Fuá, por la noche la conecto, por la noche quiere decir como un rayo yo le meto fuá, fuá, fuá Ella me mira con lujuria, de una manera como si me va a comer Siempre después de las doce, ella me llama pa' que al cielo la lleve Yo no sabía por qué, no se saciaba con nada Luego la investigué, y así fue que me enteré Que es una ninfomaniaca, buena chamaca pero cuando le ataca la bella crisis Se lo olvida el novio, se va a su mente y su cuerpo la traiciona diariamente Es una ninfomaniaca, buena chamaca pero cuando le ataca la bella crisis Se lo olvida el novio, se va a su mente y su cuerpo la traiciona diariamente Yo ma, no te hagas al inocente que yo se que tu eres adicta a eso Neftali, la maquina lirical, estos invictos records El que Anthony rapea, check out, K1, the woman army, yo Este un perreo estilo triple S, lo mas fuerte, doble filo Snyder, métele presión, esto es beat music Eneg property musical El que Anthony rapizer Lo que the Anthony rapizer Hay que ser Gracias por ver el video.